¿Cómo están? Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Orlando y bienvenidos a Expreser. Quería platicarles sobre cómo enfrentar el miedo. Según yo, se les dice alguien que también soy miedoso, también tengo parte miedosa, tengo temores. Por ejemplo, tengo temor a la muerte, ni siquiera sé que se siente morirse, temo a algo que ni siquiera conozco. Quería empezar diciendo eso porque la mayoría de las cosas que hacemos, más bien la mayoría de las cosas que nos dan miedo hacer, son cosas que ni siquiera conocemos. O sea, no sabemos que está del otro lado. Imagínense punto A, punto B, y nos da miedo estar el pase desde punto A hasta el punto B, sin conocer esta parte. A lo mejor la estamos medio viendo. Y a veces poder enfrentar a esa parte, mudarte de ciudad, un nuevo trabajo, aprender a manejar, dejar a tu pareja, empezar de nuevo, enfrentar una enfermedad. O sea, lo que se te ocurra, eso puede ser algo muy complicado porque a veces nos dejamos guiar por nuestras voces internas. Y eso es lo que tenemos que aprender a dominar. Y número dos, nos dejamos guiar por lo que hemos visto o por lo que hemos escuchado. Es que me dijeron que está muy complicado, es que mi mamá, es que mi papá, es que el vecino, es que yo vi que a la comadre, a mi amiga, a mi primo, le fue mal. Es más, vi un comercial en la tele que está muy cabrón. Y si la vida está muy cabrona, si la vida está llena de obstáculos, es difícil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Imagínate. Todo el mundo enfrentaría sus miedos y diría, no, hombre. Es más, ni existía la palabra miedo, pienso yo. Pero bueno, miedo es la palabra que se nos ha enseñado para tener precaución, porque también el miedo te cuida. Pero también el miedo te limita mucho. Me he topado muchas veces con mi miedo y con inseguridad, que viene de la mano. Sentirse inseguro, sentir que no puedes recargar el pie en planito. Puede ser que esté un abismo, que esté un mollote, que se va a caer uno y se va a romper su maíz, su maus. Y lo que te quiero invitar al día de hoy es que te atrevas a hacer esas cosas, que te sacudas el miedo, que te sacudes esas inseguridades, esas conversaciones. Y comiences a hacer cosas nuevas en tu vida. Y créeme que si te atreves a hacerlas, si te atreves a enfrentarte con lo que tengas que enfrentar, del otro lado te vas a topar con cosas muy chingonas. Con cosas bonitas, con cosas que no te imaginabas. Te vas a encontrar con esas otras cosas de las que muchos te han platicado o te han venido diciendo, oye mira, atrévete. A mí me fue así y algunas vas a decir si es cierto y otras vas a decir, pinche chismoso, pinche chismosa. Eras puro cuento, se me hace. En algunas otras vas a decirte, ¿por qué no empecé a hacerlo antes? ¿Por qué no lo hice desde antes? ¿Por qué no me atrevía a dar ese salto de fe? A creer en mí mismo. A creer en mi poder que tengo aquí adentro. A poder explotar todas las habilidades que tengo aquí en mi cabeza y que me hacen bien capaz, que me hacen bien cabrón, bien cabrona. Puta. Y pues es el propósito del día de hoy, que enfrentes tus miedos. A través, a lo mejor, de este pequeño consejo que te estoy compartiendo, o de mi vivencia y cómo me ha funcionado. Yo soy de los que enfrento el miedo y vámonos. Nos agarramos el pedo y pues ahorita vemos qué show. No siempre he sido así. He llorado, he chillado, he dudado de mí. Pero me he dado cuenta que mientras más rápido agarres el problema a lo enfrentes, de acuerdo a tus posibilidades, a tu forma de pensar, te va a ir mucho mejor. O también te puedes meter en muchos problemas, pero dicen que no hay mal que por bien no vengas. Entonces, yo te invitaría a que hicieras algo realmente al respecto con tu vida, con tus miedos, con tus inseguridades. Y te atrevieras a brincar, a cruzar, a volar. A veces necesitas volar, y volar muy alto, y aventarte, y que digas, pues qué chingados. Ya sea que la atravieso, ahí me quedo. Pero lo importante es no quedarse ahí. Porque aunque te fuera mal, te repito, supongamos que tienes que dar un salto. Ya sea que llegas acá, o por lo menos, si saltaste y fallaste, caíste aquí en esta rendija, pues por lo menos estás más adelante de que como estabas. Y eso, créeme, que dar ese pequeño, gran paso, te acerca más a lo que vas a llegar a ser en algún momento de tu vida. Entonces, hazlo, rífate, y qué chingados importa. Mi nombre es Orlando, y gracias por sintetizar Expresser. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, comparte. Y si no te gustó, también dime, está bien aburrido tu video, gato. Cuídense. Un abrazo.